A ninguno he tocado un nello, quiero escuchar Como quiera lo voy a matar Wow, siento pena ajena, tirándole un pato que ni suena La envidia te mata, cortate la pena Todos saben que vos sos una nena Te dieron la mano y se la mordiste No aprovechaste y perdiste Me tocó hacer a mi lo que tu no pudiste Diablo que triste, escucho tu fría Es como escuchar un chiste Tu Nicolo, creo que fuiste el manía Y en la primera te fuiste Un menorcito de kinder tirándole a los de la U Llevo tres años en esto y en menos de siete meses Y sé más que tú, yo soy creyente y creo que no te salvan ni de su Vos sos mi cachorro, ponte pa' la music, déjalo, corro No anda, corre, chigan, anda, corre, chica, corro Yo vuelo, no corro, después de esta no pidas socorro No pidas socorro, después de esta no pidas socorro Tu movie se cayó, el ángel caído, se estrelló El dinero no hace un artista y ni con dinero Pero sus como yo, cierra la boca que a ti no te dio A ti no te dio ¡Oh! ¡Oh! ¡Pachos! ¡Pero gustar!